Bien, estamos viendo nuevamente imágenes desde el Vaticano en directo. La imagen de la chimenea, por donde se verá en algunas horas más un humo que si es blanco será porque hay nuevo papa, pero difícilmente primer día, ¿no? Sí, incluso desde la Santa Sede dijeron que es muy probable que no se produzca un acuerdo en esta primera votación. Recordemos que los 115 cardenales tienen varias votaciones por delante, cinco días en total, para que desde afuera del lugar en el cual están, que es la Capilla Sixtina, se pueda ver el humo blanco que indica que hay un nuevo papa. El momento de cuando comenzó todo. Exactamente, con la frase tradicional en latín extrahomnes, hombres afuera, solo quedan los cardenales que empiezan a dilucidar quién va a ser el nuevo papa para la Iglesia Católica. Y allí, bueno, como siempre la gente que se da cita fuera de la Capilla de Sixtina esperando esta votación. El humo. Así es.